Le estamos dando la bienvenida a cada uno de los que nos está sintonizando a nivel nacional e internacional Hoy es viernes y aroma señores, arrancando el fin de semana No hay otro objetivo ni otra opción que conseguir con nuestra información Pegamos el día lunes, martes, miércoles y jueves Hemos bajado el nivel, así que tenemos un compromiso grande con toda nuestra audiencia Con todos nuestros clientes, con todo el grupo VIP Estamos llegando bajo la cortesía de nuestro portal web como lo es Miparley.com Sigue mandando, sigue por supuesto incrementándose las visitas día tras día Porque estamos generando mucha información completamente gratis por allí Usted se puede llevar nuestra guía todos los días allí completamente gratis Descargarla, leerla, visualizarla sin ningún contratiempo, sin cobrar un centavo Así que visiten Miparley.com Hoy con un total de 14 encuentros en la MLB en el día de ayer nuestra guía Un total de 16 encuentros, uno de ellos quedó nulo Con lo que respecta a nuestro pronóstico En total terminamos pronosticando 15 choques Nos fuimos con 8 aciertos señores Con un 53% de efectividad Nuestro plan VIP se vio desplomado por el equipo de los Bravos de Atlanta Comenzó ganando 2 a 0 pero de allí para abajo Tuvo una reacción pero el equipo de Filadelfia tuvo más fuelle Tuvo más capacidad para anotar muchos cuadrangulares En ese encuentro que estuvimos viendo en la noche de ayer Lo que si acertamos fue la gran jugada millonaria Como siempre dando el palo a esta información Cómo la buscan, cómo la solicitan, cómo la piden a nivel mundial Cuál es la gran jugada del millón de dólares Así que si usted juega una sola información, un solo logro Por derecho, diariamente, comuníquese conmigo Para que se dé cuenta del pulso, la precisión Y lo que es la personalidad Que tiene esa información, esa gran jugada Del millón de dólares Así que bueno, vamos entrando en materia De lo que es la información para el día de hoy Una programación que arranca en horas del día Con un solo encuentro diurno Piratas ante el equipo de los cachorros Steven Brawl, 4 y 4 con 4.13 de efectividad John Lester por parte de los cachorros 2 y 10 con 4.51 de efectividad Ante piratas tiene 11 y 6 con 3.02 Estará soplando en el Grilly Field Del home hacia el Central Ray A 15.7 millas por hora Bueno, imagínense la gran cantidad de viento Un estadio que es completamente abierto No como otros que de repente juegan a techo Medio cerrado, medio abierto allí Pero no, el Grilly Field Uno de los estadios más antiguos de toda la MLB Si no me equivoco, creo que es el primero O el segundo más antiguo Estará luchando allí, creo que es con el Fenway Park Y bueno, yo considero que con esta brisa tan fuerte Bueno, prácticamente un huracán del home hacia afuera La pelota debe estar corriendo Me gusta la alta con una probabilidad de 80% de efectividad Otro de los encuentros bonitos para hoy Atractivo, Atlanta Nacionales Y allí a la vista tienen lo que es nuestra guía Para el día de hoy Para que la visualicen sin ningún contratiempo Recuerden que por acá es imposible Que yo pronostique cada uno de los encuentros Pero en nuestro VIP Le enviamos los audios explicativos Con información detallada, precisa y ganadora No olviden nuestro contacto directo Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 3 Más 5, 8, 4, 24, 6, 1, 0, 6, 3, 19 Estaré pronosticando por acá Unos 3, 4 encuentros No olviden que si usted sea la guía completa Es muy sencillo Métase de lleno en www.miparley.com Toda esta información siempre en la voz En la dirección En la coordinación de mi persona Yosmi Mustiola Atlanta Nacionales Soroka 11, 4, 267 de efectividad Machercer 10 y 5 con 2.56 Un juego que yo lo veo con un destino De pocas anotaciones Está en 8 carreras El promedio de alta y baja Con un 74% de probabilidad Otro de los encuentros para hoy También El encuentro entre Doyer Y el equipo de los Mecs de Nueva York Otro bonito duelo Clayton Kerjack 3, 6, 7 3, 6, 5 Disculpen Con 3.06 de efectividad Noah Syndergaard Thor 10 y 7 Con 4.06 de efectividad Me gusta el equipo californiano Me gusta el equipo de los Doyer Con una probabilidad de 75% En este partido Los que desean la información Escuche bien Cómo jugar con nuestra asesoría Usted Estará obteniendo ganancias garantizadas No se los estoy diciendo Por decírselo No Es que la información Tiene una base ganadora Con un sistema de ganancias Que en la MLB Solamente en Venezuela Lo tenemos nosotros Con las grandes variantes Las alternativas Todas las tendencias Para que la información Proyecte ganadora Usted se lleva todo eso A través de nuestro grupo VIP Donde lo ponemos a jugar De manera selectiva Si usted es de esos Jugadores que se pone loco Que quiere sellar Este Quiere sellar aquel Quiere sellar un parlay De cinco Seis siete juegos Diez logros Piensa que se va a ser Millonario de la noche A la mañana Lo educamos Lo ponemos a jugar De manera selectiva Dos a tres informaciones diarias Y se me tapa Se me tapa Eso sí Juegue con fuerza Nuestra jugada Del millón de dólares Esta semana va De cuatro tres Solamente falló El día miércoles Falló nuestra información Lunes martes Y en el día de ayer Se nos dio la jugada millonaria Y hoy también se estará dando Porque la información La veo del tamaño del cielo Contácteme 0412 764 0963 0424 610 6319 Y también le hago la invitación Escúcheme bien Para que le dé aquí abajo Me gusta La manito con el dedito Hacia arriba Y sobre todo Aquí abajo Dele suscribirse Dele un clic allí En ese botón en rojo Con letras blancas Le sale una campanita Y le dan un clic a la campanita Colaboren conmigo De corazón se los pido Un abrazo para todos ustedes Siempre con la confianza Escuchándome Colaboren Que yo también colaboro Con ustedes Con la guía Bueno no se imaginan El trabajo arduo Grandísimo Que hay que hacer Para editar esa guía Analizar y editar Al mismo tiempo Nadie me ayuda Eso lo hago yo solito Yo solito Desde las cuatro de la mañana Y ustedes ni siquiera Una colaboración De unirse a nuestro canal De no darle allí Me gusta Bueno Creo que sería Una mala jugada La que me están pasando Ustedes Así que colabore conmigo Y visite Miparley.com Continuando con el pronóstico Y ya culminando Con nuestra intervención Nuestra guía Por supuesto Eso lo consigue usted Gratis en www.miparley.com Danny Duffy En lo que fue la iniciación En lo que fue la iniciación De esta semana Contácteme Contácteme Para que vea Lo que es pulso Información Ganador Información Profesional Lo asesoramos Directamente Vía WhatsApp Desde acá En Venezuela Único Con el sistema MLB De ganancias Garantizadas Que usted Obtiene Información Positiva Y efectiva Señores Dos a tres logros Por jornada Y bueno Ahí le vamos Incluyendo Lo que es la jugada Del millón De dólares Poseemos El VIP Premium Más completo Y competitivo Del mercado Para que lo sepa Contácteme Más 58412 7640963 Más 58424 610 6319 Y nuestro VIP Se ajusta Al tipo De jugador Que usted sea Si a usted Le gusta disparar Dos logros Le damos Dos logros Le gusta disparar Tres logros Le damos Tres logros Le gusta disparar Por derecho Le damos La información Por derecho Usted juega A nivel de oficina Quiere dar pago De las grandes torres Lo asesoramos Con el menú Informativo Si a usted Le gusta disparar Con contundencia Tercio contra tercio También lo asesoramos Así que Contácteme Desde ya Que para hoy Solamente hay Cinco cupos Con promoción Incluida Yo me voy despidiendo Que sea de éxito Total esta jornada Hoy viernes De aroma Abriendo el fin De semana Así que me despido Señores Visite www.miparley.com Tres logros Tres logros Gracias.